Este domingo en Bragado se realizó la sexta fecha de campeonato del centro. Estos son los resultados. La clase 1 de 50 centímetros cúbicos, primero Gastón Bruno, segundo Lautaro García, tercero Ramiro Clivio, cuarto Federico Carro, quinto Daniel Guendín y sexto Giuliano Parchante. En 55 libres, primero quedó el de Villa Cañás, Ramiro Clivio, segundo el de Junín, Matías Ruiz, tercero quedó Gastón Bruno, cuarto Lautaro García y quinta ubicación Ignacio Montt. También participaron Mariano Díaz y Hernán Bruno que abandonaron. En la categoría calle Bragadense, primero fue Ricky Tancredi de Bragado, segundo Giuliano Parchante de Junín, tercero Kevin Acuña de Bragado, cuarto Mauro Laza, quinto Alfredo Leones, sexto Gustavo Banega y séptimo Matías Márquez, todos de Bragado. En la categoría 110 centímetros cúbicos, estándar Pinalá, ganador Francisco Moyano, segundo Lucas Rato, tercero Daniel Altamirano, en la cuarta ubicación Emiliano Galarce, quinto Santiago Cañas, noveno arribó Gastón Bruno de Bragado, también participaron Federico Paganini y Luis García. En la categoría 110 centímetros, estándar Clase B, ganador Sebastián Almirón, segundo Daniel Gendín, tercero Matías Rato y cuarto Rodolfo Omena. Y en la categoría 110 centímetros cúbicos, fue para Bragado, primero Hernán Bruno, segundo Facundo Bruno, tercera ubicación Sergio Salas, cuarto Fabián Conde, quinta ubicación Gastón Funes. De esta forma, pasó lo que es la sexta fecha del campeonato del centro de motos. Y como nueva expectativa, se realizaron competencias para 125 con cubiertas de taco, y vamos a lo que fue, por suma de puntos, la categoría 125 libres, Alejandro Santicha, de la ciudad de Pergamino, segundo quedó Daniel Saga, de Bragado, tercero de Junín, Facundo César, cuarto Fabián Conde, quinto Santiago Guaraña y sexto Hernán Bruno. También estuvo corriendo la categoría 125 promocional, donde ganó el hombre de Junín, Alejandro Isidro, segundo quedó Fabián Conde, en la tercera ubicación Fernando Lizatovic, cuarto Facundo Bruno, quinto Ricardo Bota, quedando octavo Ignacio Alietti, décimo Luca Gensi, ambos de Bragado. También estuvo la 4.50 Open, donde hubo Bragadenses, ganador para suma general de puntos, Daniel Saga, segundo Ricardo Severino, de la Bulaje, tercero Javier Lucero, de la ciudad de Junín, y cuarto José Bustamante, del Gran Buenos Aires. También hubo una exhibición de cuatro ciclos, tratando de atraer gente, y también a ver qué pasaba con estos vehículos en esta pista, donde Mauricio Tenorio fue su ganador, segundo Jeremías Díaz, y tercero Guido Marciales. De esta forma pasó lo que es las motos con taco, con tanta expectativa, y que tanta gente se acercó al circuito Ciudad de Bragado. 700 personas abonaron su entrada, y bueno, el espectáculo salió muy bueno, y bueno, seguramente se repetirá muy pronto. fueron las que puedan mosan dar la maneras de la explanation, y traslado de la marage de la García Guido Marcasio Reserva que era ese me مس事eo es un gran malo de las maneras de la zona de la Provaqueta, en todas las maneras de la tarifa labs así que no se reduzcaían de la investigación y que puede estar yendo, así que se apишa algo y pa'o el camino. Makes un gran malo de las barras de las maneras de las tiendas. Gracias por ver el video